Uuuuuuuuuuuu Ese a boi And we'll be back with another video Me estaba metá con otro video Jamil Emotionless Vamos a ver que lo que no tengo que decir más nada Yo creo que esta canción no tiene que ver con nada Con lo que está pasando ahora Pero me estaban diciendo en los comentarios Que reaccione a Emotionless Que el estaba tirando a los A Valverde Nerimony de Gia De YBM Ustedes saben No tengo que decir más nada Ya ustedes saben que lo que estamos caminando para ese mismo Ustedes saben Les voy a traer 3 o 4 videos para mi gente de Panamá Ustedes saben porque no sé que No tengo que decir más nada Rudo 6,000 Fijaos, hit that button man Hit that button man And it's all free to the video Y es raro que yo no he escuchado esto Porque yo tengo miles de tiempo Y nunca me preguntaron esta Nunca me dijeron esta Nunca me dijeron esta Todo el mundo Canciones de amor Canciones de Kali Canciones de Baila Real Pero a Kim va a estar A Kim taquido A Kim taquillo A Kim taquillo Y emita aquí para mi Pues yo creo que a Kim Ah no Cuando a Kim lo... A Kim tiene ese acento Tiene el acento panameño Si pero tiene un acento Que todo el mundo puede entender Que todo el mundo puede De diablo coño Está hablando el tipo de verdad Mr. Easy En la casa verde nene Pa que roque con las cones que tiene Con cadenitas monas pues que los identifican Kodak Project baby de los que la trafican Kodak Mezclen la música y el chica Chicariato jodis que no les explican Que la música y la calle Como estrellas se mastican En oro El B El B suena amazing El B suena Y el B está fluyendo con el B Así que bueno Yo sé que hay más canciones así por ahí ¿Por qué ustedes no me mandan este tipo de canciones? Pero que son ustedes señores ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Vamos a hablar Ustedes me mandan todas estas canciones No me mandan una... No, 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 no Otra conectica pa' videos Sonan pa' camperos Las falsifican Trepientes en el aire Muertes que se pronostican Y sigo adivinando A qué se dedican Cuando la carrera se complica Las barras riman Pero el fucking flow no califica JM de la pinta Si no invito bro Emotionless La fama no me cambia Si yo nunca cambie FN Saliendo de la casa verde nene Muchos no tienen la meta que tú tienes Emotionless Si yo nunca cambie Saliendo de la casa verde nene Me rompe con la cuna que tú tienes ya Tngngngngng Tngngngngngngg Tngngngg Tngngngngap Tngngngngg yo te dice a mí me gusta a mí me gusta a mí bueno a mí me gusta porque suenan heavy es relaxing güey algo que tú te puedes sentar y ahora esto suena heavy yo porque no soy rapero yo porque no soy rapiado yo porque no 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 soy cantante si no yo rompía esa escena yo rompía pues no tengo que decir más nada señor ya ustedes saben que lo que como estaba diciendo estamos caminando para seis mil ustedes saben si no le ha dado a esos botoncitos déjame saber que ustedes ven en esta canción yo creo que no no bush o la verdad no mentira ni nada una de las mejores canciones suaves que yo he escuchado de panamá es una de ellas no hablan mentira no hablan nada pero hay palos todavía que están arriba hay palos hay palos ustedes saben pero no tengo que decir más nada señor y ustedes saben que lo que estamos caminando para seis mil ustedes saben si no le ha dado a esos botoncitos dale a esos botoncitos me diga hablar morito no 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 no